Son las 8 de la mañana de nuestro sábado 14 de la primavera año 1, vamos a sacar nuestros cultivos, vamos a recolectar, vamos a conseguirnos unas ricas, ahí está subimos el nivel, escucha mis palabras Zucker, nos dice Helios, hemos llegado al nivel 15 que nos pedían para desbloquear todo este universo y el resto de las cosas que vengan. Helios, el dragón que cuida de Sanhaven, nos cae encima y nos dice, nos mandó a hablar con él directamente, nos teletransportó hacia la nada y vamos a ver con qué nos encontramos, por eso estas son las cosas que le decía, porque no hay que grabar fuera de cámara, nunca se sabe con qué te va a encontrar este juego. Puedo sentir cómo crece tu poder, tu servicio Sanhaven ha sido notable, pero hoy la seguridad de Sanhaven depende de ti, voy camino, adiós Zucker, nos piden por nuestra seguridad, yo no me crafteé un casco, yo debería haberme crafteado un casco. ¿A dónde tengo que ir? Tienes punto de habilidad sin gastar, dale el trigo a Liam, para la misión, la de los guisantes voy a llegar, no voy a llegar a la de los tomates, ya lo habíamos hablado. Y escolta a Helios, tengo que hablar con Rosa para escoltar a Helios. Me voy a llevar primero eso, todas estas cosas todavía no están listas, esto sí está listo, otra vez le pegué al bicho este. Tengo trigo, tengo suficiente trigo para llevar, ok, acá tengo puntos de agricultura, los podemos poner en, las comidas cocinadas otorgan más maná. Esto es lo de los ríos, 15% de probabilidad de que cada uno de estos cosas queden regados, de hecho. Ah, porque vino el fantasma a regarnos la última vez, claro, cierto, cierto, cierto. Nos vino el fantasma regador y se dedicó a regar todo esto de acá, nos quedó solamente por regar esto. Helios, yo sé que necesita ser escoltado por el futuro de Sunhaven y por el bien de la humanidad, y que nosotros somos elegidos más allá de todo para salvar al planeta, pero primero tengo que terminar de regar mis cultivos, ¿sí? Siendo a las 9 de la mañana. Somos nivel 15, señores, ¿eh? Somos nivel 15 en agricultura. Tengo acá para sumar unos pimentitos, los vamos a poner acá, aunque acá había dicho que quería, bueno, pero quedó, bueno. Vamos a tratar de plantar por otro lado las cosas, no les vamos a mentir. Vamos a hacernos por acá otras cositas. Vamos a hacer 1, 2 y 3, y lo vamos a plantar acá. Ah, no se pueden plantar en primavera. Ah, ok, por eso costaba mucho más caro. Muy bien, listo, bueno, déjalo ahí, no hay ningún tipo de problema. Eso no se pueden plantar ahora, listo. En el inventario, ¿tengo algo por plantar? Vamos a poner semilla. Un juguete perdido. Un bonito juguete, pero no es para ti. ¿Quién podría haberlo perdido? Ok, esto es un objeto de misión seguro. Esto es un mago que pasaba por aquí y debe haberlo dejado caer. Haz clic en el botón derecho para abrirlo. Vamos a dejar las semillas. Bueno, esto es lo que tengo que entregar ahora, de lo que sobre lo vendo. Igual que el tomate no voy a llegar, lamentablemente. Un hongo que nos da salud permanentemente. Esto también lo vamos a consumir. Esto lo vamos a dejar acá. Dentro de esto, junto con los juguetes perdidos. Tengo para poner una espada, que seguro que me va a pedir Helios. Por ahora, regar no voy a regar. Vamos a dejar esto por ahí. Esto lo vamos a dejar por acá. Y acá tengo semillas. No tengo más semillas. Listo, eso era lo que estaba viendo. De hecho, estas semillas las vamos a poner acá. Y vamos a tener esto a mano, porque eso nos va a dar salud permanente. Esto nos va a curar. Esto de salud permanente lo vamos a dejar por ahora por acá. La espada la vamos a dejar acá. Esto lo vamos a consumir ahora y vamos a ver qué nos va a dar. Y listo, nada más por ahora. El 7. ¿Gasté maná? Ah, no, me dio maná permanente. Me dio 17 de maná. Me dio maná permanente eso. Excelente. Muy bien. Sigamos avanzando. Ya no hay nada que podamos hacer por acá. Sí, un casco me podía hacer. Me podía craftear un terrible casco, porque yo dejé haciendo esto. Tengo un montón de lingotes. Y si yo me voy a ir a las piñas, sería fenomenal. Antes quiero darle el trigo a Liam. Los tomates no voy a llegar a craftearlo, ya lo dije. No voy a poder cumplir con eso. Y acá, ¿qué era lo que me podía construir acá? Me puedo construir en el yunque. Me puedo hacer el casco. Me puedo hacer una pechera de cobre también. De hecho, me puedo hacer todo. Yo voy a hacer todo. La pechera de cobre. Esto. Y me puedo hacer el casco o los guantes. Vamos sin casco. El casco me lo voy a dejar para el último. Me hago un casco directamente de esto. Que necesito las hojas de leafy. Parece inocente, pero sus bordes son peligrosamente alfidados. ¿Dónde consigo esto? Hojas de leafy. Vamos ahora a ir con Helios. O sea, tenemos que hablar con Rosa. Primero podría ir con Liam. A ver dónde está Liam. Ah, está al lado de Kitty. Ah, pero Kitty tiene algo para decirme. Este es Liam. Lo tengo re cerca. Ahí está Jun. Y Rosa debe estar acá. Para completar lo del escuadrón. Para, antes de esto. Mientras se va crafteando. Vamos a ir a la noche. Después quiero hacerlo de los animales también. Con Kitty tengo que hablar. Porque ya quiero empezar a cuidar animales. Y tengo los alimentadores. Quería hacerlo del compost también. Para poder acelerar. Uy, si era el compost. Por ahí llego con lo de los tomates. Uf, no me voy a acordar de eso. Porque sobre todo que tengo la misión con Helios ahora. Pero bueno. Vamos a hacer la misión con Helios. Eso seguro. Me llevo un punto más de habilidad de exploración. Salto más alto. Por ahora no me interesa. Concede probabilidad de obtener telas. Mejor al recoger forraje. Esto lo venimos haciendo bastante. No le vamos a mentir. Aumenta la cantidad de troncos que caen de los árboles. Listo. Vamos, pusimos el punto ahí. Tengo que poner puntos acá después. Para desbloquear más el resto de las cosas. ¿Hay uno que es para dormir? Al comenzar cada día obtienes uno de seis potentes efectos. Eso me gusta. Que sean los días más largos. ¿No hay uno? Uh, hay un montón de cosas acá. Emma. Liam. Primero vamos con Liam. Ese es el trigo que necesitaba. Uf, esto sí que me salga. ¿Tienes un campo lleno de trigo todo el tiempo? ¿No me dejaste robarte y encima me pedís a mí? Muchas gracias y por favor toma esto por las molestias. No hay problema. Dame pesca, agricultura o combate. Me voy a ir a combatir ahora para 500. Es un golazo también. Pero bueno, dame 50 de combate. Eh, vos, ¿qué querés? Emma. Mi juguete. Ah, él es el juguete. El granjero salva el día. Gracias. No hay problema. Exploración. Me encanta. Agricultura. Uf, también. 200 pesos también. Dame esto. Tengo un montón de esas monedas para hacer regalos. Después puedo empezar a hacer regalos. Podemos enamorarnos de Kitty. Hacemos una linda pareja. ¿O no? Kitty y el Ucarmonio. ¿Sabes que sí? Me gusta Kitty. Hola, Ucar. Este es el momento perfecto. Me acabo de dar cuenta de que hoy olvidé regar mi jardín antes de venir. Te daré una poción si me ayudas. ¿Dónde está tu jardín? Está justo al lado de mi casa, ya sabes. Pegado a la tierra, como lo suelen estar las plantas. ¿Es esto lo que hay que regar? Regar. Arrastra objeto regalo. No, regalo. No, regalo. Regalar. Era. ¿Qué necesitas que haga? Asegúrate que todos mis bebés frondosos tengan suficiente agua. Estaría desolado si se marchitara bajo el sol. Avísame cuando hayas terminado para que pueda pagarte. Me encargaré de ello. Genial, realmente me estás ayudando, Ucar. Jardín de Kitty. Flores de agua fuera de la casa de Kitty, 2. ¿Dónde están las flores de agua? Madre suya. ¿Es esto? ¿Esto es lo que hay que regar? ¿Sí? ¿Ok? Aquí tiene, tal como te dije. Ahora, re fácil, no hay problema. Uf, esto era un golazo. Y dame punto de combate. Ya casi tengo los puntos de combate sin haber combatido. Espectacular, listo, bueno. Fenomenal. Y mirá, tengo re buena relación con Kitty. Después le voy a dar un regalo. Le voy a regalar un anillo de esos que están re zarpados. Un anillo zarpado. Mirá, era re fácil poder ir arriba nomás. O sea que nos re contra comino hacer todo esto. Y encima es la una del mediodía nada más. Yo ya tengo todo el equipamiento prácticamente completo, excepto los cascos. Así que me lo voy a dar. Me lo voy a llevar. Voy a ponerme la ID de inventario. Y ahora, de repente, la remera. La sudadera. Y los pantalones. No, los pantalones sí me los dejo puestos, ¿no? Pará, y la sudadera también. ¿Por qué me tengo que sacar la sudadera para poner arriba la armadura? La armadura va acá, claro. Esto es comético, esto es el equipo. Obvio. Ahí está. ¿Requiere nivel de combate 5 o me quiero morir? Me está cargando. ¿Y el guante y todo eso? ¿No lo acabo de agarrar recién? Yo tengo un guante y todas esas cosas. Ah, están acá, mirá. ¿Requiere nivel de combate 5? ¡Ay, madre suya! No me lo dijeron antes. Igual no puedo estar muy lejos. El tema es que no tengo más puntos de combate y eso es una lástima. Acá. Combate. Nivel 3. Soy nivel 3 en combate. Bueno, voy a tener que combatir y cuando llegue a nivel 5 combatiendo, me voy a poder poner todo eso que craftee. Que servir va a servir. Esto me da vida, pero también vida permanente. O vida, el hongo solo. O las dos cosas. Proporciona una moderada cantidad de salud permanente y más 16 de salud. O sea que me lo voy a guardar para usarlo cuando corresponde usarse. Bueno, dicho esto, tengo que hablar con Rosa. Lo de los guisantes, lo siento en el alma. Ah, no, los guisantes sí los vamos a hacer. Lo que siento en el alma es esto. ¿Podría tal vez el compost acelerar un día o dos? No lo sé. La cosecha, sí. Quedan 4 días. Todavía podría pensar en armarme el compost. Podría ser un buen plan lo del compost. Lo que no me acuerdo es qué te pedía para armarlo. Seguramente troncos, eso de mínimo. Bueno, vamos a combatir. Dijimos que vamos a combatir y así va a ser. Nos vamos a ir a combatir. Lástima que no me pude poner mi armadura. Quería ponerme una armadura, pero bueno. Tendré que pelear sin armadura. ¿Dónde estás, Rosa? Es esta, ¿no? Rosa, vamos a escoltar a Helios. Una misión de defensa. Hola, granjero. ¿Te diriges a la reunión del dragón? Necesito una escolta para el encuentro con el dragón. Ok. ¿Has escuchado ya las palabras de Helios o estás listo para volver? Ya las escuché. ¿Qué me va a decir Helios ahora? Ah, yo pensé que iba a combatir. No había que escoltarlo. Me alegra ver que estás recuperando tu fuerza. Ahora debo pedirte que utilices tu poder por el bien de San Heavien. Walker, una energía oscura se está extendiendo en nuestro mundo, pero no sé cómo. Debo consultar con mi pariente, otro de los dragones guardianes. Es imperativo que busques sus conocimientos sobre esta oscuridad. Sin embargo, no debo dejar San Heavien sin vigilancia. Así que lanzaré un hechizo de salvaguarda para proteger la ciudad de mi ausencia. Para esta tarea te pido ayuda. Adéntrate en el desierto al este y al oeste de San Heavien y encuentra un cristal llamado Glorita. Los cristales de Glorita abundan en las tierras salvajes de San Heavien, pero solo necesito uno. Es crucial que no cojas más de un cristal, Walker. El sustento del bosque depende de la energía de maná que contiene la Glorita. ¿Lo entiendes, Zucker? Ok. Regresa con el cristal de Glorita en cuanto puedas para que pueda iniciar mi viaje. Me dan a elegir... Uy, 80 puntos de combate, llego... Uy, me mejoraron todo, me quiero morir de hierro. Ah, para, ya tengo el pico de cobre. Tengo el hacha de cobre. Me voy a llevar la espada de hierro. Podría ser una asada de hierro también, pero tiene sentido una asada de hierro. Pero requiere 10 de nivel de combate que no tengo, no lo voy a poder usar en inmediato. 10 de exploración y esto sí, me voy a llevar la asada de hierro y ya me olvido de hacer una asada. Bueno, asada de hierro, la otra la puedo vender ya. Esta va acá. Bueno, pará, en el inventario. Me voy a poner la asada acá. Y esta después ya la podemos vender. Puedo poner acá la caña. Ok, esta después la puedo vender. Necesito subir el nivel de combate ya mismo porque claramente ahí me quedé atrás. Investiga el páramo oriental y busco un cristal de glorita. Pará, ¿el desierto está literalmente acá o qué? ¿Dónde estoy yo acá ahora parado? Estoy en la nada misma. ¿Dónde estoy? Ah, no te dice dónde estás. Estás como en el más allá, ¿no? Acá. Ok. ¿Estás preparado para regresar? Estoy dispuesto a marcharme. Ahí estamos como en el más allá. Es espectacular. Claro, necesitas una escolta. Es buenísimo eso del dragón. Para el desierto del este. ¿Será acá? ¿O será acá? Tiene pinta de que es acá, ¿no? Esto parece la playa, ¿no? Esto es la playa. Acá no hay mucho desierto. ¿Esto qué es? Acá parece que hubiera bosque. ¿Acá hay un desierto? No sé. Me voy por este puente de acá. ¿Dónde estoy parado acá? Me voy a mover para acá y me voy por este este. Bajo uno y me voy al puente, ¿eh? Me mando de una. Lástima que no tengo más combate. Tengo una terrible asada de hierro. No le voy a mejorar nunca, así que por eso me llevé esa. Y ya de las otras que tengo de cobre son mejores. Entonces es verdad que hubiera tenido una terrible hacha de hierro. Que hubiera estado bien, pero... La primera vez que cruzo este puente... Ese tiene juguetes. ¿Lo vieron? Adornitos. Me gustan los adornitos que tienen. ¿Qué es esto? Esto es lo que Ann tiene como mascota. Alimentar este grandulón debe costar una fortuna. Madre suya. Y ahí está Kitty. Hola, Kitty. A Kitty le voy a dar un regalo en cualquier momento. Ya lo dije. Esto es una taberna. Está Tony, Rami. La taberna. No me voy a meter adentro de la taberna a examinar. Dice... Oh, qué bien. Hay actuaciones musicales en directo todas las noches. Me encanta. Está súper vivo la ciudad de San Jeven. Está Vivis ahí, pero yo sigo. Tengo que ir al próximo puente. Nunca había venido a la parte este de la ciudad. Donde está la joda, ¿eh? Están los boliches, las discos, amigo. ¿Tengo puntos? ¿De qué? Ah, tengo los puntos de combate. Es cierto que yo llegué a nivel 4 porque me he dado un montón. Aumenta tu armadura. Aumenta la velocidad de ataque con la espada. Aumenta el daño con la espada, ¿no? Claramente. Necesito un puntito más, ¿eh? Ahí. Calvin, ¿cómo estás, Calvin? Hola, ciudadano. Ah, eres el recién llegado. Estupendo. Me llamo Ucret. ¿Y tú? Soy Calvin. Vení al paraíso. Hasta luego. Sí, San Jeven. Es paraíso, ¿no? ¿Se puede pescar acá? Bueno. Oh, manzanas. Manzanas gratis. Todas las manzanas quiero. Qué bien me vendría a encontrar un tomate en el piso. Me vendría fenomenal. Así ya cumplo con eso que me quedo ahí. Bueno. Pero me va a obligar a hacer el compost. Quiero. Bueno. ¿Estos son tierras salvajes? Agito. Me llevo esto. Todo esto me va dando experiencia de exploración. Acá hay un fulano que come manzanas a lo loco. Apertivache. Dice. Este bulto peludo me estorba. Quizás se mueva si le traigo algo que le gusta. Este me va a pedir. ¿Qué? Virutas de pimiento verde. Vaya a saber cómo se craftean. Pimiento verde creo que puedo hacer. Pero no sé cómo craftear esto. Manzanas tengo. Sin ningún tipo de problema. Pero bananas no tengo. Así que te mando un gran saludo, amigo. M. ¿Descubrí una nueva zona? ¿O qué? ¿Dónde estoy? Tengo que estar por acá. Estoy la nada mismo. O sea, no tengo mapa. Estoy yendo a tierras salvajes sin mapa. Bueno. Exploremos. Evidentemente te exige cosas que no puedes conseguir para adentrarte. Estoy yendo al este, ¿verdad? Sí, al este estoy yendo. Hay un desierto en el este. ¿Qué tan al este está el desierto? No tengo ni idea. Pero estamos por lo menos haciendo una exploración interesante. La espada la tengo puesta. Lástima que... Puedo nadar, ¿no? Ah, no me deja nadar y me saca vida. Ok. Hubiera estado bueno que te deje nadar. Plataformio, ¿eh? De repente... Es un RPG de acción. Uy, estos son unos pepinch. Unos pepinch. Acá puedo... Yo necesito uno de esos cristales. Recoger. Champiñón. Me caigo, me levanto. ¿Qué era lo que me pidió el fulano este? Investiga el páramo oriental. Estoy yendo al oriente. Cristal de glorita. Es lo que me piden. Yo no tengo un cristal de glorita en el inventario. Cristal de agua. Zafiro. No. Alas de hada. No sé cómo las conseguí, la verdad. Hola. El sistema de combates. Acá a esto le podía aceptar el golpe por aire, ¿no? Igual es lo mismo. Seis le saca. Diez. Seis. No me da ningún producto. Tomá. 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 Tiene un collar hawaiano de flores. Me estás cargando. Es un cangrejito amable ese. ¿Por qué lo tengo que atacar? Acá con seis sedas. Puedes bajar árboles. Dame los zonguitos estos. Y acá. Cueva glorita. Tiene todo el sentido del mundo. Cristal de glorita necesito. Naturaleza profunda y ciudad de Sanhaven. A la izquierda. Naturaleza profunda. No me voy a meter. Y la cueva de glorita está ahí. No sé por qué me dijo que era un desierto cuando no es un desierto. Cristal de tierra. ¿Volvieron a salir los bichos eso? No me voy a mandar para allá. Tengo para restablecer vida. Lo loco. Maná también. Igual soy muy bueno con la espada. Acabo de decir que iba a pelear. Soy un demonio que pelea con la espada tipo de bucha. Ok. Hola. Arturo nos dice. Esta zona está prohibida. Estamos terminando unas obras privadas aquí atrás. Así que vuelve más tarde cuando hayas acabado. No me pareces trabajadores de la construcción. Ah, ¿sí? ¿Qué vas a hacer al respecto? Pagar mil de oro. Razón. El sustento de los animales del bosque depende de esos cristales. ¿Qué? El jefe nunca dijo que hiciéramos daño a los animales. Tengo un conejito en casa. Ya no puedo formar parte de esto. Y se fue uno. Excelente. Olvídate, Deli, de los animales. Estos cristales seguro que se venden a lo grande en casa. Y ahora son todos míos. Ahora puedes dejar 500 de oro. No voy a pagar 500 de oro para convencerlos a la lucha. Ahora te toca a ti, chaval. Vamos a pegarnos. ¿Para qué tengo? Primero, tengo una Q. Y después tengo una R para vos. ¡Uh! Lo poco que le saca. ¡Uh, Arturo! Son dos Arturos. No, pero primero le voy a matar a Frankie. Porque Frankie seguro que se iba por los 500 de oro. Y te dejan solo con Arturo. Así que tenías que pelear sí o sí con Arturo. ¿Frankie? ¿Se murió Frankie o no? ¿Ya está muerto Frankie? No. ¿No tengo maná para tirar la R? Ah, no, tengo cooldown, claro. Frankie quedó bugeado ahí. ¿Qué onda? No tengo más... ¡Oh! Es tremendo lo... Bueno, igual Arturo no te pega nunca. Así que más fácil, más fácil Arturo. Vale, vale. Pondré los cristales en su sitio. Solo déjame ir. Considérate afortunado. Gulp. Me voy, me voy, me voy. Chao. Oh, me llevo un cristal de glorita. Uno solo me tenía que llevar, ¿eh? Lo dijo, lo dijo, lo dijo. Me tenía que llevar uno solo. Bloqueado por una llave. Requiere una llave de hierro para abrirse. Claro, después voy a poder craftear llaves de hierro. Más adelante. Estimo. Las llaves de hierro son las que están ahí marcadas. No me voy a ir para allá. Me dijo que tome solamente un cristal de glorita. Exploré. Y tengo el cristal de glorita. Entrega a rosa en el cuartel del norte. El cristal del cristal de glorita. Le voy a pegar estos. ¿Por qué? Porque me va a dar experiencia esto. Armadura. Recibe daño, ¿no? Para que esto. Me voy a comer uno de estos. Nueve. Me voy a comer. Me como un hongo. Recupero vida. Y tengo dos más de vida máxima. Me acabo de comer otro hongo más. ¿Qué hice? Uy, tengo 40 vidas. Espectacular. A ver, pará. Dame un segundo que me olvidé la espada. Ahí está. A ver cómo se van recuperando su vida. ¿Recibiste demasiado daño? Podrás fabricar un blindaje de cobre en un yunque. Sí. Eso ya lo hice, amigo. La realidad de Solón también es un buen lugar para comprar armaduras. Está bien. Me lo no puedo usar. Necesito matar a estos bichos para llegar a nivel 5. Igual supongo que ahora me va a dar experiencia de combate. Y con la experiencia de combate que me van a dar. Mirá, estoy en 85 sobre 115. 30 te da mínimo. 30 seguro de mínima te dan. Lo que está bueno es, por ejemplo, tengo acá esto. Puedo bajar este árbol de acá. Así no bajo los árboles de casa. También subí el... Sácame lo que ya no entendí. Y ahora, ven, me vuelven a salir esos bichos que me conviene volver a pegarles. Porque quiero... Dame todo eso. Dame eso. Me viene muy bien llevarme esto. Tengo una espada. Me voy a las piñas. La verdad es que le podría haber pedido la espada de coso de hierro. Pero no la iba a poder usar. Uh, ¿qué haces? ¿Cuánta experiencia me dan estos? Estoy en 85. ¿5 experiencias cada uno te dan? 85. Me fui a 95. Bueno. Seguro me tiene que alcanzar. Me como la manzanita. Y no había más bichos ahí. Así que chau. Listo. En algún momento voy a recuperar la vida que me queda. Y me voy con una manzana en la mano. Explorando con una manzana en la mano. Me hago un salto con manzana. Tac. 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 Con el salto llego hasta ahí. Salto. Y si salto, más salto. Voy a llegar. Necesito un gozo de cobre. Requiere una llave de hierro. Los dos requieren llave de hierro. Hay dos. Ahí lo puedes crear. Abre. Ah, ese se puede abrir directamente. Mira. Me dio un tesoro. Puedes encontrar cofres del tesoro por todo el mundo. Estoy explorando. Muy bien. Me dio un montón de plata. Monedas, lingote de cobre. Un cangrejo me dio. Tengo un cangrejo literalmente. ¿Qué hago con el cangrejo? Recupero salud, pero no me da vida máxima. Lo que me sigue dando vida máxima es, de forma permanente, es las manzanas. Esto no. Te recupera 10 de salud. Pero seguro lo puedes cocinar y te da cosas buenas. Allá. Voy con la manzanita en la mano. Bueno, nuestro primer combate oficial, señores. Me como una manzana. Y me pongo la espada de la mano. Ahí voy. Para ahí todo. Sobre todo la hora. Cuando salga a explorar, ¿qué problema va a ser la hora? 10, 50 puntos de habilidad. Saltar más alto para ganar más velocidad. Después acá. Si voy a ir full con todo eso. Excepto que, bueno, de lo del forrajeo vamos a hacer porque vamos a empezar a salir mucho más. A pasear y todo eso. Vamos a buscar a flora. ¿Por ahí acá arriba? No sé qué hay. A ver. ¿Dónde estoy parado? Acá. Ah, la casa de Vivi. La casa de Vivi, que no sé quién es Vivi todavía. No me la presentaron. ¿Por ahora? Voy a guardar mi regalo para Kitty porque no conocí más gente. Pero por ahora Kitty me cae muy bien. Tiene mi regalo por ahora. Por favor, dame otra oportunidad. Me llamo Stephen. Ponme a trabajar en tu ciudad. Daré lo que sea. No podemos permitir que criminales como él anden sueltos por San Heaven. Ucker, ¿lo viste recogiendo glorita ilegalmente? ¿Qué crees que debemos hacer? Dejar que Stephen... Dejarás que Stephen sea una San Heaven. No puedes hacer esta decisión. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Lo vi con mis propios ojos. La verdad que no lo vi. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Confío en el juicio de Ucker. Ven conmigo. Si tú lo dices, voy a salir robando. Voy a quedar mal. Y voy a tener que hacerme cargo de ese fulano. Y voy a tener que romper la cabeza a sasos de hierro. O a manzanazos limpios. Quiero ser... Tricerator de peluche. ¡Los quiero! ¿Cuánto tengo? No tenía necesidad. Esto es capitalismo puro. Pará. Tengo acá arriba el cuartel. Qué bien que está el jueguito. La verdad que es una maravilla. Uy, ¿acá qué estoy? Esto es nuevo. Este local de música. ¿Tienda de discos? Tienda de peluches. Ah, no. Esta es la tienda de Kitty y de mascotas. Creo. ¿A dónde estoy? Ah, me metí en un lugar que nunca había venido. Con razón. Ya me parecía. Se me hace la hora, ¿eh? Creo que necesito una Q para ir rápido. 11.50. Se está por desmayar el lucarmonio. Sí, señor. Nah, es claro. Es imposible. A ver si por lo menos llego a entregarle el regalo. Le entrego a este. Me desmayo. Me van a cobrar una tarifa. Tomá. Tomá, Rosa. ¿Qué es eso? ¿Necesitas escolta para volver al encuentro del dragón? Gracias. Ve adelante. Tomá. Son 11.50. Me desmayo adelante el dragón. Y que el dragón me lleve a... Pues aquí estamos. Voy a hablar con el dragón. No. No llegué. Me cobran 300 pesos y no llegué. No lo puedo creer. Qué bronca que tengo. Lo odio el juego. Odio el juego cuando hace esto. Oh, lo odio. Estoy en medio de una misión con el fucking dragón. ¿Lo podés creer? Me desmayo y estoy en el hospital de vuelta. Pero bueno. Por lo menos estoy más cerca del dragón de vuelta. Ojo que gané un montón de experiencia. Sí, 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 sí. No, ni me digas, ni me digas. Ya está. Ya pagué 300 pesos. Me salió 300 pesos esto. Todo por el dragón. Espero que el dragón me dé más de 300 pesos, ¿eh? Porque si no me enojo. Llevo encima, mirá. Te van a decir, mirá que tuviste todo el día para hacerlo. Y te pusiste a paviar para armar las armaduras y todo eso. Sí, lo sé. Lo sé. A la derecha, a la izquierda estaba. A la izquierda del ayuntamiento. Tenés que acordar de eso. Esa es nueva. Ah, es que van cambiando los comerciantes todo el tiempo, ¿viste? No son los mismos de siempre. Que se ve que cada semana te los cambian. Son como vendedores ambulantes esos. Van de pueblo a un pueblo. Hola. Sí, ya sé. Sí, sí, sí. Dale. Va, va, va. Va, Rosa, dale. Rosita. Pues aquí estamos. ¿Vas a hablar con el dragón del sol o me has hecho venir hasta aquí sin motivo? Literalmente. Sin motivo. Toma, tengo para vos algo. Excelente, Uker. Utilizaré la magia de ese cristal para lanzar un hechizo de protección sobre el refugio del sol mientras esté fuera. Protegiste nuestros bosques. Y ahora tu servicio protege el propio refugio del sol. Estos actos son muy nobles. Cuida de Sanhaven en mi ausencia, Uker. No estaré fuera mucho tiempo. Somos buenos. Si tenemos un amuleto bonus de mana, un aumento permanente del mana máximo que te permite lanzar más hechizos antes de quedarte sin él. Experiencia de la habilidad de combate. Y más habilidad de combate que necesito, claramente. Aunque 200 pesos me salió 300 del hospedaje en el hospital. El hospital es carísimo. El hospital es carísimo. Estoy en nivel 5 de combate. Yo me puedo poner la armadura. Dame esto. Toma, nivel 5. Después que tenemos. Aumento el daño de hechizo por cada 10 de mana máximo que tengas. O sea, cuanto más mana, más daño hago con el hechizo. Aumenta el daño infligido con espadas. Aumenta la flecha disparada. Esto no me interesa mucho. Ahora restaura puntos de vida por segundo. Eso sí me interesa. ¿Estás seguro que quieres salir solo de la seguridad de la reunión del dragón? Si te vas sin escolta tendrás que volver solo a la ciudad. ¿Y qué pasa si entras sin escolta? Tendrás que pasar... Ah, andás a ver a dónde es. Capaz que es en la loma de San Quinoto. Porque por ahora es San Heaven, pero después calculo que hay más lugares. Andás a ver a dónde está el dragón ese de verdad. Y por ahí si tenés que volver solo, tenés que volver caminando. Debe ser un parto. De hecho, fíjate que ni siquiera me parece explorada estas zonas. No sabés qué hay en el oriente. Al este y al oeste. Lleve. Llovera. Bueno, ¿qué tengo? Tenía algo en el inventario nuevo, ¿no? Que no había visto. Ah, virutas de pimiento verde. ¿Cómo las conseguí? Porque estas son las que necesitaba. Estaba matando a los bichitos seguro de las conseguí, ¿no? Pimentos secos triturados en copos. El proceso de secado hizo que estos pimentos fueran muy picantes. ¿Cómo los conseguí esos? No, no tengo ni idea. Cristal de la tierra. Acá hay un furro. Esta era la romana que dice. Hola, ¿puedo ofrecerte algo de dulce? ¿Qué clase de comerciante eres? Vendo mermeladas, mieles y todo tipo de dulces. ¿Qué vendes? Proporciona una pequeña cantidad de maná permanente. Te da más 50 maná y maná permanente. Proporciona una pequeña cantidad de maná permanente. Proporciona una moderada cantidad de maná permanente. Sin 500 pesos sale esto. Una flor popular de la fragancia dulce y tropical de su floración. Las flores de híbrisco tardan 5 días en crecer. Si se plantan 12 de estas flores en todas las baldosas que rodean una colmena, las abejas recogerán polen de ellas y crearán un tipo peculiar de miel infusionada con flores. Se puede cultivar en cualquier temporada. ¿Cuánto cuesta? 84 pesos. Dámelo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto necesitaba? Si se plantan 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No me alcanza la plata por culpa del dragón y que me tuve que pagar un hospital. La salud. La salud pública. Una vergüenza. Te tenés que pagar los servicios de internación. Una vergüenza la salud pública. Se quejaba de la salud pública de Sanhaven. Cuartel escasez de espada. ¿Qué quieren? Hierro, me imagino. 3 espadas de hierro. Se necesitan cuantones. 3 espadas de hierro. ¿Dónde saco el tanto hierro? Cañón de cuna. Probablemente para dormir necesito ayuda. He oído que en la tienda de discos hay un disco muy bonito que me ayudará a dormir. ¿Puede alguien traerme un disco de canción de cuna? Hace siglos que no duermo bien. 300 pesos te da con un 800 posible de adicional. O 180 de experiencia y todo eso. Andás a ver cuánto os cuesta el disco. Te mando un saludo grande. Porque no tengo plata ahora. Dame esto. Volvemos a casa después de 3 días afuera. Me habían pedido algo. Alíos. Me habían pedido algo. Alíos. Ahí arriba. Que va a ser algún tipo de la misión general de la historia. ¿Qué pasó? Otra vez volvió Woody. No. Otro tipo de bicho. Lo podés creer. Ah. Tira. No. Krusty es peor que Woody todavía. Estos bichos que aparecen. No se nos puede creer. Ah. Bueno. Pero me dejan minerales. No está mal. El bicho ese. No está mal. Espera 2 días al regreso de Helios. O sea que tenemos 2 días para hacer nuestras cosas. Listo. Vamos a esperarlo. Y el regreso de Helios va a ser otro capítulo. Obviamente. Para. A todo esto. Yo me puedo poner una armadura ya. Mirá. Me falta el casco nada más. Ah. No se ve físicamente. Bueno. Está bien. El cosmético es el cosmético. De repente tengo oro. Las piedras hizo una molestia. Pero me trajeron la cantera y la mina a mi casa. Esto es cobre. Diamante negro. Te da cualquier cosa. Cobre. Piedra. Está bien. Te molesta un poco. No lo vamos a negar. Sobre todo si te lo ponen adelante. De donde tenés que cultivar. Es molesto. Pero no es tan molesto. Decime que alguno de esos es tomate. No. Tiene una pinta que son zanahorias eso. No. Yo lo que voy a aprovechar es que quiero hacer. Es el compost. Uy. Está hoy día de. Está. Tiene que estar todo regado. Esto. Cebollas. Tomatito. Te he dicho. Perdón, eh. Discúlpeme. ¿No está lloviendo? ¿Por qué no está regado eso? Si está lloviendo. Me pongo re loco. ¿Qué? ¿Algunos productos que no. Que por más que llueva no se regan? ¿Que solamente necesitas agua de río? ¿Y qué? ¿Cómo se alimenta el río? ¿Cómo me lo dejó adelante la planta y me la rompió? Ah, bueno, claro. Te rompe las cosechas también, eh. Las piedras está claro. Voy a tener que hablar con ese fulano también, eh. Vamos a vender cosas por necesito plata. Porque siempre termino en el hospital. Ya se ha contado con que iba a terminar en el hospital. Eso del hospital es tremendo. Me da yo unas semillitas ricas. Acá está. Estas. Alrededor de una colmena. Necesito abejas. O sea que estas las guardaría para cuando tenga abejas. Me pregunto. Dólar de arena. ¿Será esto lo que se usan los peces como dinero? El dólar de arena. Daniel me había pedido el dólar de arena. No me acuerdo quién. Proporciona pequeña. Esta es como la versión débil de la manzana, eh. Esto muy bien. No sé qué es. Lo podría guardar en algún lado. Acá tengo los tomates. Quería hacer el compost. Pará. Tengo que vender algo primero. La cebolla. El tomate me lo voy a guardar. Esto es la raíz verde que la tengo que vender. Esto me va a dar un montón de plata. Mirá hay 1500 de plata ahí. Esto después lo voy a canjear con algo. Con esta moneda. Esto lo puedo dejar por acá. Esto es una valla. Esto me da maná de forma permanente. Con lo cual debería comerlo en algún momento. Acá tengo un producto de carbón. Acá tengo semillas de raíz verde. Bien. Tengo esto que después lo podría guardar. Toda esta línea de acá la puedo guardar. El carbón no porque es algo que necesito. Igual que esto, esto y esto. Y los tablones de madera. Ya podría vender el trigo. Pero el trigo se usa para varias cosas. El tomate lo necesito para la misión. Y esto me da salud. O sea que esto es como una comida. Esto lo debería guardar porque ya se empieza a complicar el inventario. Y con esto son 1500 que voy a vender. No está mal. Nada mal. Bueno pero igual está. Ya te digo. Puedo aprovechar para minar sin necesidad de ir a la mina. Puedo guardarme una llave más de cobre. Para abrir otro nivel más de la mina. Y tratar de llegar permanentemente al hierro. Porque sabemos que ya empiezo a necesitar cosas de hierro. Con lo cual sería conveniente abrir todas las puertas. Eso es oro. Eso es oro. Oro. Uno lo tengo. Vamos a dejar adentro de. De la casa. Vamos a dejar las cosas que por ahora no necesitamos. Va a ser recurso a futuro. Vean la cantidad que me dejó. Igual es una fortuna de tiempo que tardás ahí minando con eso. Vamos a hablar con ese fulano a ver si se toma el palo. Aunque no sé si me conviene tanto que se tome el palo como el otro. Bueno voy a dejar esto acá adentro. Voy a dejar esto acá adentro. Esos minerales especiales. Vamos a dejar esto acá también. Las heredas por ahora no las voy a usar. El cangrejo este va a ser comida. Después tengo esto que no es estacional. Haz clic izquierdo con el botón para colocarlas en la tierra labrada. Esos solamente son de invierno así que vamos a dejarlas por ahí porque son de invierno. Las pepitas de oro. Vamos a poner las menas que acá no. Mena de hierro, mena de oro, mena de cobre. Y esto que es la piedra. Acá tenemos las maderas. Acá tenemos las cosechas de esto. Acá tengo los lingotes que terminan saliendo de esto. Este lo podía vender también. Acá tengo maderas. Este es un dólar de arena que lo voy a dejar por ahora por ahí. Y las fichas de comunidad que también las puedo dejar ahí. Y acá. Estos son como monedas del juego. Son de clase épica. Estos evidentemente o especiales. Vamos a vender la... Para acá tengo algo más para poner acá. ¿Qué es esto? Cristal de tierra. Esto podría ir por acá. Bueno, estos son cristales. Lo vamos a dejar por acá. De hecho esto es como a este nivel. ¿Qué más tengo? Tengo un pimiento de estos que lo necesitaba el otro fulano. Esto por ahí lo podemos dejar por acá. No sé. Y lo que puedo vender es esta pala. Este coso ya lo puedo vender. Lo podemos poner para vender ahora acá. En el coso de acá abajo. Pero... Bueno, vamos a hacerlo primero porque si no me olvido después. Porque pienso tantas cosas al mismo tiempo. Que después me termino olvidando. Toma, te voy a vender esto. Ahí está. 1600 pesito vamos a tener. Tengo que craftear llaves. Para eso necesito lingotes. ¿Tengo suficiente? 5 puedes hacerte. Muy bien. Hágase. Llave. Puedo hacer una llave. Dos llaves me mandé a hacer. Me la jugué. Quiero hacer el compost. Mesa de trabajo. Compost. ¿Qué me pedís? Compostador. Los compostadores esenciales para la agricultura convierten los recursos en abono y fertilizante. 5 arenas. 5 arenas. Los castillos normales se construyen con piedras y arenas. Pero bueno, esto tiene que estar. Vamos a la playa. Ahora, las 4 de la tarde. Necesito hacer cosas de animales. Me gustaría poder pedirle a Kitty que me dé el permiso de animal o comprárselo. ¿Dónde voy a poner los animales? No tengo la menor idea. Eso también es una realidad. Tendría que hacer lugar para los animales. Y después debería ir a buscar la arena. Vamos a buscar la arena y después cuando vengo para acá. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer lugar por ahí al costado para animales. Porque ya más o menos cosecha tengo bastante. Todo para entretenerme ahí. Dos hileras. Más allá tengo que limpiar la zona para poder ya pedir el permiso de los animales. Y acá abajo lo primero que voy a hacer es ir a buscar la arena. Después ya con el otro lo puedo ir preparando. Estoy cerca de la casa si no me duermo. Y me cobran una adicional por medicina privada. Las obras sociales hay mucho que desear. Hay un molino. Un molinito. Frambuesas me llevé. Acá estaba la playa. ¿Dónde consigo arena? Primero, ¿esto qué es? Dólar de arena. Literal. O sea, se conseguían re fáciles de doblar la arena. Alga marina y esas cosas creo que la había vendido la otra vez. ¿Cómo consigo arena? Los castillos. Dijo que era los castillos. Habló de los castillos, ¿no? ¿Acá se consigue la arena? ¿Pico? Solamente puedo agarrar cosas. Nada más acá. ¿Cómo consigo arena? Por el amor de todo. ¿Acabo acá? ¿Qué hago? Dame arena. No lo puedo creer. No sé cómo conseguir arena. ¿Cómo se consigue arena? Esperá. ¿Y esto qué hago? ¿Lo podés? Te va dando tronquitos. Ok. Me encantaría que alguien me diga cómo consigo arena en este juego. Si estoy literalmente en la playa. A ver, vamos más para el costado. Hora 6 y 20. Puedo. ¿Qué dice acá el cartel? No dice nada. Y usted, señor guardia. ¿Hay alguien ahí? Apenas puedo ver fuera del casco. Soy. ¿Acá me estoy yendo a lo salvaje y me estoy yendo a San Gehen? Es probable. Sí. Examinar la cueva. Es algo una cueva al costado. Dice que no puedo entrar por algún motivo ahora, ¿no? Dice, prefiero no entrar por ahí ahora. Ok. Ya nos van a mandar por alguna misión seguro. Tengo protección, ¿no? Sí, no la ves, pero lo tenés puesto. Literalmente. ¿Te dan plata? Bueno. Yo lo que quiero... Esquive, muy bien. Yo lo que quiero... Uy, mirá lo que son estos bichos. Tienen casco. Son espectaculares. Me encanta. Uy, me lastimo. Maná de forma permanente. Yo qué le puedo hacer con el salto. ¿Alguien me puede... ¿Alguien me puede dar arena? Por favor. ¿Cómo se consigue arena en este mundo? Le doy al pico, al piso, todo, ¿no? ¿Ya? ¿No hay montículos de arena? ¿Cómo consigo arena? No tengo ni idea. Estoy en la playa. Si no consigo arena acá... Bueno, en el desierto puedo conseguir, pero no hay ningún desierto. Esto es lo más desiértico que hay. Uy, acá hay bichos ya repotentes. Comete una manzanita. Mirá, los pimentos. Eso de los pimentos te lo dan esos bichos. Claramente. Bueno, vida permanente tengo. Eso estoy bastante bien. Hay unos escorpiones ahí. ¿Hola? ¿Alguno te dispara? Espero que no. Tengo para dispararte bolas de fuego. Con la R, por ejemplo. ¿Por qué no puedo dispararte? Perdón. Son las 8 de la noche, ¿lo podés creer? Salsa picante te dan esos espectacular. Y esto te dan el pimiento verde, ¿no? Vean lo que me pegaron. ¡Qué barbaridad! No, no hay arena por ningún lado. Yo me quiero morir. Solamente podés agarrar experiencia con los bichos. ¿Dónde hay arena? Si no, no hay en la playa. Decía que los castillos de arena conseguías arena, pero... No me quiero retrasar demasiado. Tengo punto de combate ganado, ¿no? Ya estoy en nivel 6. Esto me pueden dar la salsa esa que necesito. El pimento ese, porque... De hecho me lo dieron las virutas de pimiento verde. Que me va a servir un montón. Acá se considera arena. Pero, ¿por qué no puedo tener arena? ¿Por qué no puedo tener el compost? Por ejemplo. ¿Qué hacen el compost? No puedo hacer el compost. El compostador. Tienda de pescar de píter. ¿Alguien me puede decir dónde conseguir arena en este lugar? No sé. Está de meta. Para las dudas. Haces lo que tienes que hacer y así es como te las arreglas. ¿Qué vendes? Una caña de pescar mejorada. Permiso de pesca nivel 1. Puede usar extra nets. Te dice. Acuario pequeño. Un pequeño y tonto hogar para todos esos peces que has recogido. Un acuario puedes tener. Y permisos de pesca para cosas más zarpadas. Los peces cuando los pescas los puedes poner adentro de un acuario. Uy, qué lindo eso también, ¿eh? Igual cuesta 5.000 pesos. Todo cuesta caro. Todo acá te lo cobran una fortuna. Con lo cual. Necesitas plata. Las monedas de arena. No sé qué hacer con eso. A ver si para este lado de repente. No, acá hay cuidado. Este es un cartel de cuidado que están estos bichos. Son la... Es tarde ya, ¿no? Y me voy a desmayar de vuelta. Es muy probable que pase eso, ¿no? Y no veo que haya arena por acá. Así que me voy a ir. Siendo las 10 de la noche. Se pone en rojo eso. Supongo que llego a mi casa. Yo me voy muy triste de que no consiga arena para el compost. Así que el objetivo del compostador no va a poder ser. Lo que sí voy a limpiar toda esa zona. Y entonces voy a ponerme como objetivo animales. Mientras espero que llegue Helios. Igual falta un día para que llegue Helios nada más. Bueno, igual siempre exploramos y conseguimos bastantes cosas. Y conseguimos bastantes puntos de combate también. Experiencia de combate. Allá está mi granja, ¿no? Qué bronca lo de la arena. ¿Dónde consigo arena si no es en la playa? Había un montón de arena ahí. ¿Por qué no la puedo sacar esa arena? Mira cómo llueve. Todo esto está regado, estimo, ¿no? Porque si no me va a enojar un montón. ¿Qué tengo acá, por ejemplo, para venderte más monedas de arena? ¿Cuánto se ven? ¿240? Y me gusta. Me pregunto, ¿será lo que usan los peces como dinero? Toma. Dame más plata. Frangüesas me da una cantidad moderada de manera permanente. Esto. La galletita. Esto se lo puedo dar al otro fulano que quería manzanas también, ¿eh? Esto lo podemos poner acá. Porque el otro pedía manzanas y bananas. Las bananas no sé dónde las voy a conseguir todavía. No lo vi. Salsa picante. Uh, pero tengo un montón de ingredientes. Bueno, estos ingredientes los puedo llevar allá. Estrella de mar. Esto se consigue. Ah, los castillos. Pero, ¿de dónde conseguí la arena? ¿De dónde saqué la arena? ¿Me estás cargando? ¿Qué, maté un bicho y me dio arena? Porque en ningún momento recogí arena. ¿Cómo conseguí la arena? ¿Y esto qué es? ¿A una antigua espada del refugio del sol? Una espada astillada con los colores. ¿Dónde conseguí esto? Con los colores de helios. Es bastante antigua y parece más bien ceremonial. Parece para un uso de combate. Que haría muy bien en el museo. Pero dámela para que la use yo. ¿No la puedo usar? Siete, por ejemplo. No puedo dispararme, ¿eh? Con esto. Disparar tampoco se puede con una espada, pero se entiende, ¿eh? Que haría muy bien en un museo. Bueno, la voy a guardar en el coso, eso, entonces. Pará, ¿puedo hacer el compost, entonces? 11 y 40. No, por favor. Los 11 y 40. Ven, hay llavecito. Uy, 11 y 50, madre suya. Te dormís acá dos segundos y literalmente te mandan al hospital, ¿eh? Es una cosa tremenda. No podés ni guardar cosas en una caja. 11 y 50 es irte a dormir, ¿eh? Se respeta sobre todas las cosas el horario. Yo lo que necesito es algo para que me den más tiempo en el día. Por favor, dame más tiempo. Bueno, luteamos muchas cosas. El resumen del día es bueno. Vamos primero con esto. Voy a poner la espada acá adentro. Como cosa importante. Esta moneda, este dólar solar, ya vimos que en realidad sirve más para venderlo que para otra cosa. Los pimientos, esto lo vamos a dejar tipo ingredientes. Una fila de ingredientes. No sé si lo vamos a poner por ahí, por ahora. Esto no, esto lo necesito. El cangrejo es comida. La framuesa también. Semillas de raíz verde. Esto lo podemos poner por ahora por acá para plantarlos. Y del resto de las cosas por ahí estamos bien. Ah, bueno, va a estar el fulano de la roca que me va a tirar rocas por la cabeza. Eso va a ser un tema. Porque ni hablé con el fulano de las rocas. Me olvidé completamente. De hecho, ahora voy a pasar por ahí y voy a hablar con el fulano de las rocas. Tengo que limpiar toda esta parte para hacer una granjita de animales. Ahora la granja que puedo tener es infinita. Bueno, ahora vamos a ver cuánto me lastimó las cosas. Tengo varios cultivos. No me tengo que dormir en los laureles con eso. Tengo dos llaves para ir después para allá. El compost, entonces, ¿cuánto me pedía? Falta un día para el coso, así que tengo un día para armar el compost. Compostador. Me falta una arena. Una arena me falta. Bueno, voy ahí y voy a ver dónde es que se consigue la arena. Porque nunca me di cuenta dónde se consigue la arena. Pero, de hecho, voy a ir primero ahí. Y ahora después voy a venir con este fulano. Voy a hablar con este fulano, voy a hacerlo en la arena y después va a volver Helios. Y cuando vuelva Helios de la misión, vamos a terminar el video este, ¿sí? Ahora, de repente, tengo una fortuna de cobre, ¿no? Se llama esto. Lo que sí me gustaría es regar. Por ejemplo, ¿esto ya está para cosechar? Esto lo voy a poder vender. Saben cómo lo voy a poder vender esto, ¿no? Esto lo voy a poder vender fortuna. Voy a dejar regado esto, eso sí. Rico agricultura. Necesito una mejor regadera, eso también es cierto. Tengo 2.000. La regadera creo que salía como 2.000, me parece, la del próximo nivel, ¿no? Era bastante cara. Pero me gustaría para poder regar mucho más fácil. Porque la verdad que es bastante pesada la parte de rego, ¿eh? Vamos a ver qué necesito regar y qué no de acá. Dame cultivo. Bueno, acá tenemos un montón de plata. Ahora ya veo que alguien me pide maíz. Lo del tomate estoy complicadísimo. Qué bronca que tengo. Hay muy poco acá. Lo que sí puedo poner es dos raíces más de esto. Sí, es verdad, va más rápido. Pero la verdad que la calidad para esto y para lo que va a ser el regado, que sigue siendo individual, y no tener más casilleros, es más o menos lo mismo. No veo que vaya a haber mucha diferencia por mejorar las herramientas de riego o eso. Tarda. La animación está un poquito menos. Nada más. Uf. Lo que sí espero, la regadera tendría que tener más agua. Más capacidad. Tengo una regadera mágica de hierro, tiene que tener más capacidad que la de cobre. Sal, es verdad. Que no tiene sentido en el mundo de la física y de la vida real. Sí, pero es un juego. Madre suya. Dame algo mejor. Ese árbol, por suerte, no molesta para nada ahí, ¿no? Lo tenía que haber sacado antes, lo sé. Son 9 y 20, voy a buscar la arena y después voy a hablar con el fulano de arriba. Ese es el objetivo. Digo, hacer el compostador. Bueno, el juego del compostador estoy casi seguro de que no me va a servir de nada. Porque probablemente necesite materia fecal animal para poder hacer el abono, seguro. Y si no tengo animales, lo otro es conseguir el abono en lo de Kitty, ¿no? En la tienda de Kitty. Por ahí puedo conseguir abono. A ver. Vamos a la tienda de Kitty. A ver si tiene abono. A ver si hay algo de todo lo que coseché que puedo darles. ¿Esto qué es? Parece extraído un zafiro, ¿necesitas? Zafiro tengo, lo tengo en mi casa. Reparación de muros, 6 tablones y 2 barras de cobre. Esto también lo tengo. De hecho, probablemente lo tenga encima los tablones. Tablones y barras de cobre. Sí, los tengo. Dale a Rosa las barras de cobre. Vamos a hacer eso. Está en el cuartel, me imagino Rosita, ¿no? El cuartel estaba acá a la izquierda. Se lo damos y nos ganamos ya más plata y habilidades. Tengo habilidades de combate que subir también. Esta tenés un montón de misiones. Son los suministros, no hay problema. Gracias. 180, 200 pesos más. Dame combate. Dame combate. Vamos a la K. Regeneración de vida. En agricultura, un puntito más de este lado. Comidas. Desbloquea la receta de artesanías fabricantes de mermelada. Desbloquea la habilidad de comprar ovejas, cerdos. Esto. Eso es lo que necesita animales también. Ahora esto seguramente al haberlo desbloqueado, en algún momento me van a pedir hablar con Kitty, que igual es lo que voy a hacer ahora, para ver si le puedo comprar, aunque sea uno directamente. Y el trigo, es importantísimo mantener el trigo cultivado, porque es lo que vi que le generaba comida para poder alimentar a los animales. O sea que para poder tener animales, igual tenés que tener como una muy buena capacidad de generación de trigo constantemente. ¿Qué perdiste vos? Un carnesito de tu ayuda, por favor. ¿Qué ocurre? He derramado la bolsa grande de harina de Lidame de camino acá. Se verá tiene que comprar más. Me siento muy mal. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Puedes traerme cinco harinas para sorprender a Lidame? Si lo hacen, serás mi favorito. ¿Yupi, gracias? ¿Dónde consigo la harina? Cinco harinas. A ver si le puedo comprar acá adentro, que debería estar Emmett, ¿no? Emmett que trabaja literalmente en todos lados, es un clon. Etiqueta con nombre de animal. Me muero. ¿Una oveja puedo comprar? ¿Una gallina? Yo las puedo comprar, de hecho yo, ¿no? ¿Una vaca? ¿Una oveja o una gallina? Salen carísimo. Pienso para animal. Una mezcla especial formulada para todo tipo de animales de granja. Es comida para la granja. Sí. Puedo tener animales con esto. ¿Era el objetivo? Bueno. Dame una gallina. Me compré una gallina. Y dame comida para la gallina. Uf. Y espero que el otro me alcance para la harina, porque no sé. ¿La harina que le compro pan acá? Seguro que hay una panadería acá al lado. La harina se vende en la panadería. ¿Dónde más? Si no tienen harina en la panadería. Le podés poner nombre al animal. Por eso son las etiquetas, me parece. No, esta es la casa. Ya sé. ¿Y cómo compró? En el local. Ah, que es acá. Abajo el local. Muy bien. Fulano se mandaba a la casa directamente. Dame harina, te pido. Hola Jordan, me llamo Bucar. Se me presento una vez por todas. ¿Qué vendes? Harina. 100 pesos. Uf. 5 harinas me había pedido, ¿no? Toma. Listo. Justo. Justo, amigo. Los 500. Estoy siempre sin un peso en el bolsillo, ¿eh? No sé cómo hago. Eso es tomate. Pará, ¿me vendés tomate también? No, ¿no? ¿Vendés tomate también? Perdón, ¿eh? Si me vendés un tomate, me venís. Arroba, no me venía. Igual la panadería no creo que vendan frutas, ¿no? Eh, verdura. Bueno, sí, el tomate es una fruta igual. Pan. Sí, todo el sentido del mundo. Tomá, no vemos Disney. Después me voy a abrir mi panadería y vas a ver cómo te voy a competir. Aunque tenés una panadería espectacular, por lo que veo unas ganas de comer algo ahí. ¿Y dónde quedó la fulanita de Ema ahora? Estaba acá, literalmente. ¿Dónde estás, Ema? Acá tengo que completar la misión. Entrega a Ema. Acá está Ema. Uf, Ema se fue a la... Bueno, tengo una gallina. O sea que por lo menos esa parte de los animales lo hice. Lo del compost te la voy a deber en infinito porque ya es la una y tengo que ir a la playa. Y generar el compost. Para ver si puedo acelerar o no. Si efectivamente me sirve para acelerar el proceso de cultivo. ¿Dónde está Ema? Por favor. ¿Dónde está Ema? Se fue. Mirá cómo corre. ¿Pero qué tiene? La habilidad de demonio. ¿También es un demonio la nena esa? ¿Corre más rápido que yo? Vení. Mirá. Quédate quieta. Hola, Ema. Tomá, no hay problema. Un sándwich medio. Sí, dame el combate. Vamos a la playa. No tengo un peso, eh. 90 pesos tengo nada más. No. Vamos a la playa. Vamos a ver. ¿Dónde conseguí la arena? Eso primero. ¿A dónde conseguí la arena? Porque de repente aparecí con arena y no sé de dónde salió. Podría comerme el coso de maná. Ahora, por ejemplo. Y tengo el maná permanente, ¿no? El sándwich. Esto. Arroz. Ah, sí, claro. El coso del arroz lo cultivé. Tengo la gallina esta que me la voy a poner acá porque me voy a olvidar, si no. Y la manzanita ahí. Que esto es para el otro fulano. Esto lo voy a poner acá. Esto lo voy a poner acá. Tengo el sándwich. 8. Alto sándwich me comí. A ver, por ejemplo. Si yo corto esto. ¿Me dio arena? Tronco. Levanto esto. ¿Qué me da? Alga marina. Si levanto esto. Una estrella de mar. Inventario. Arena 4. Está llorando la foca esa. Almeja. Almeja. Alga. Estrella de mar. Estrella de mar. Corto ahí. Corto ahí. Corto ahí. Me lo digo. Nadie me dio coso, ¿no? No me está dando arena eso, ¿no? ¿No? ¿Será entonces? A ver. Si levanto esto. Dólar de arena. 4. Los castillos normales se construyen con piedra y madera. Pero los castillos legendarios se construyen con arena. Tengo esto, por ejemplo, acá. ¿Pico? ¿Pico acá? ¿Pico acá? No, nada. ¿Pico ahí? Nada. ¿Esto? Nada. ¿Esto? Nada. ¿Esto? No sé cómo consigue esa arena. Vamos a ir entonces a las piñas con los bichos estos. 3.30 tengo. No, vamos a ir a las piñas a ver si alguno de estos me tira arena. Tengo un punto más de exploración. Lo del forraje. Así ya lo tenemos. Ya habilitamos más puntos ahí, mira. Después vamos a empezar a pensar en una relación ya, ¿eh? Ya más o menos empezamos a conocer la gente. Igual me siento que me falta conocer mucha gente todavía. A ver. Voy a estar atento porque esto es lo único que me puedo ver. Si, estos son los que sueltan la arena. Mirá, a los bichos estos sueltan la arena. ¿Lo podés creer? ¿Por qué no podés conseguir arena picando en la cosa? Esos bichos son los de la arena. Y estos también porque tienen toda la pinta de que son lo del baldecito y la palita de la arena. Sí, 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 sí. Con estos son estos los que me van a la arena. Nunca no lo había visto antes. Vamos. Ya saben que estos me dan los pimientos. Para darle al fulano que está ahí arriba de todo. Que quería pasar por ahí y necesitaba sacarle a estos. Son las 4 y 20. Voy a poder hacer el compost, ¿eh? Bueno, venimos muy bien con los objetivos, ¿eh? Uf. Qué pedazo de vicio. ¿Qué es el jueguito? Madre suya. No voy a poder jugar. No voy a poder parar nunca de jugar a estos. Arena por dos. Ahora sí tengo una barbaridad de arena, ¿eh? Quiero tirarle... Quiero tirar el poder. Ahí tenés. Y lo quemé. Listo. Chau. Decía que tienen un cooldown en estas cosas, ¿no? Bueno, a tu casa. Chau. Vamos, Zucker. Volvemos rápido a casa. Necesito también algo parecido a un teleport. Me vendría bien en este juego también. Entiendo que no es la esencia. Pero me vendría bien un teleport. Sobre todo en un late game. Un juego tardío. En el cual ya llevas varias horas. Será bueno un teleport. Correte. Correte, por favor. Uf. Siempre que hay manzanas. Uy, mirá toda la cantidad de manzanas que hay acá. ¿Y acá? ¿Qué hay de repente? ¿Quién está? ¿La casa de quién acá? De Wolhart. No sé. Ni lo conocí. No me importa. Pero estoy pensando en una relación con la aprendiz de Solón en la herrería. O principalmente con Kitty. Creo que Kitty se lleva todos los puntos. Que me da animales gratis. Lo que pasa es que todavía no me presentaron tampoco demasiada gente. ¿No? Por ahí el juego quiere también que vayas con la otra fulana. ¿Cómo se llamaba? ¿Lana? ¿Lina? ¿Lina era? Que no sé si era la alcaldesa también. No sé qué corno era. Bueno, se acerca el final del capítulo con el viaje de Helios. Que vamos a ver qué es lo que nos va a dar Helios. Acá yo voy a vender todo esto. Bueno, las flores las voy a vender seguro. Tomá. Esto me da un montón. 6.20. Había cosechado. Cebolla la vendo. Maíz. Tengo 1.300 de maíz. 2.000 y pico. Bien, esto ya me va a dar plata. Lo necesito con toda el alma. Arroz. 4.80. Listo. Vendo arroz. Pimientos. 2.50. Ahí van. Almejas. 50. Comida para el pollo acá. Algas. 20. ¿Qué más tengo? Estrellas de mar por 90. Tomá. Monedas de dólares de arena. Tomá. Los tomates dije, me los tengo que guardar. Tengo que hacer el compost. El compost lo hago entre esto era. Y esto ponele. No me acuerdo qué. Ficha de comunidad. Esto me lo tengo que guardar y lo tengo que guardar en el cofre. Después le tengo que comprar un anillo con eso a mi amiguita. Dame el compost. Ya mismo quiero el compost. La compostadora. Un frigorífico básico puedo hacer, mirá. Necesito hierro. Otro cofre. Un banco de madera. Una cama mejor. En algún momento también puedo mejorar el mobiliario, ¿no? 7 y 20. Tengo que hablar con el otro fulano mientras tanto. K, combate. Más daño con la espada, claramente. Sí. Pico, 4. Vamos a pasar por acá. Voy a llevar el oro, el cobre y la mar en coche. Acá de esto también tengo que romperlo. No llego, 7 y 40. Necesito ver el compost primero porque si no voy a perder demasiado tiempo acá. Tengo que hablar con este fulano, todavía tengo tiempo para eso. Saquemos el oro de acá. Puedo pasar ya, ya no necesito romper nada más. Y el oro es importante. Todo lo que me pueda llevar. Después, al día siguiente, puedo armar algo con los animales, ¿no? Y vamos a ponerlo acá y acá. Después voy a ver esas cosas con los animales. Ya está el compostador. A las 8. Juego al límite de tiempo. Juego al límite de tiempo. Dame el 8, dale. Pongo el compostador acá abajo. Compostador. Abono. Manzana y maná. Me da abono. Pescado común y maná. Me da abono. Abono. ¿Qué es esto? ¿Acelera 5 horas o qué? La basura inútil cobra una nueva vida como útil abono. Este es el mejor abono que puedo hacer. Tarda 5 horas en hacerse. No voy a llegar. Abono de tierra avanzado. Concedo el cultivo fertilizado un 25% de probabilidad de obtener una cosecha extra del ser recolectado. No me sirve. Necesito acelerar. Concede el cultivo fertilizado un 15% de probabilidad extra de cosechar. 30% de velocidad. Aumenta un 30% de la velocidad de crecimiento del cultivo fertilizado. Necesitas 2 abonos. Esto me hace 4. Esto me da 5 abonos, ¿no? 4. 4 abonos. Y esto necesita 2 abonos y un cristal de fuego. ¿Para qué el cristal de fuego? Me parece que lo tengo. Igual tarda 5 horas. No llego ya. No lo puedo creer. Bueno, está bien. Pero pará. Los tomates me quedan 2 días. Llego. 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 Lo voy a esperar a Helios. En su retorno. Y estoy casi seguro que hay un cristal acá. Y todavía puedo hablar con el otro cristal. No. Hay cristal de agua. No hay cristal de fuego. Ay, andas a ver dónde se consigue el cristal de fuego. No voy a poder acelerarlo ni de casualidad, ¿no? No hay forma de que acelere los cultivos de tomate. Qué bronca. Excepto que de alguna manera consigo un cristal de fuego. No sé dónde. Los puedo llegar a comprar en algún lado, ¿no? Abono avanzado. Consega el cultivo fertilizado un 60% de probabilidad de permanecer regado durante la noche. El de acelerar es el fuego. No tengo. Puedo hacer gusanos. Sebo básico para peces. Aumenta el área de victoria de cuando pescas. ¿Ok? Esto es para mantener, para que el cultivo se mantenga regado. No. Abono de tierra. Con las piedras de tierra. Que tengo una piedra de tierra. Acá se consiga el cultivo fertilizado un 15% de probabilidad de obtener una cosecha extra. Esto es lo de tierra. Este es lo del fuego que acelera. Esto lo mantiene regado. El de tierra extra. Y este lo acelera. Cristal de fuego lamentablemente no tengo. Y probablemente en algún momento lo tuve. Estoy casi seguro. Pero bueno. Acá en esto los abonos. Esos abonos los voy a tener. Pero no voy a poder hacer mucho más. Porque necesito un cristal de fuego. Ay, qué lástima. ¿Dónde consigo un cristal de fuego? No hay chance de conseguir un cristal de fuego. Podría ir a comprar un cristal de fuego. Pero veo. Son 10 y media de la noche. Voy a pasar por ahí. Y voy a hablar rápido con este. Y espero no morirme hablando con este. Hola. Sos el amigo de Woody. Rao. ¿Quién eres tú? Raar. No eres muy hablador, eh. Raar. ¿Quieres irte de mi granja? Raar. El monstruo no parece que se vaya a ir pronto a ninguna parte. Será mejor que actúe rápido antes de que siga destrozando mi granja. Creo que conozco algunas personas que podrán ayudarme. Comienza dos misiones. Inicio de la misión. Habla con Lynn y habla con Nathaniel. Y le puedo pegar a Krusty también, eh. Igual voy a hablar con Lynn y con Nathaniel. Olvídate. No ahora porque me voy a ir a dormir. Eso será una cuestión de mañana. Tres misiones. ¿Y cuál es la tercera misión? No te la dicen. Seguro que cuando termines de hablar con esto te la da. Bueno. Se me abrió el juego, eh. Se me abrió el juego, señores. ¿Tengo algo para dejar ahí adentro? No, la arena me la voy a dejar. Porque probablemente después puedo hacer algo. Acá tengo para la granja. Bueno, la granja la voy a hacer cuando esté más tranquilo. Vamos a dormir. Y se supone que estamos en el día de Helios. Estamos en el día de Helios. El retorno de la protección de Helios. Que fue a buscar al convenio. ¡Oh, y está ahí eso! Delivery, dragón. Heider, tengo un paquete para ti. Dice que la dirección es para el archimago de Sanhaven. No quiero sonar rudo. Pero es difícil distinguir a los pequeños de nosotros, ¿no? Pequeños. ¿Sabes dónde está el archimago? El archimago supongo que es Helios, ¿no? Helios. Oh, ok. Tengo un paquete para su casa pronto. Gracias por la ayuda. ¡Oh, y fallé! Porque no es el archimago. Estaba buscando Lucía. Lucía es el archimago. Ah, Lucía es el archimago. Ah, no tenía ni la mayoría. Conozco menos gente en Sanhaven. Bueno, ya sabemos que Lucía es el archimago. Ok, ahí me perdí la oportunidad de un logro o algo, supongo. Pero ahora ya sé que es... Escucha mis palabras, Uker, dice Helios. Nos despierta, Helios. Uker. Tengo noticias inquietantes. El propio destino de Sanhaven puede estar en juego. Debo verte de inmediato. Ok, tenemos que ver a Helios. Porque seguramente ya nos va a abrir la historia principal hasta el infinito y más allá. Tenemos que hablar con Rosa por el viaje de Helios. Tenemos que hablar con Lin y con Nathaniel por el fulano que nos tira rocas por la cabeza. Tenemos que entregar los guisantes, que esto no vamos a tener problema. Tenemos que entregar un zafiro, que esto lo tengo y me lo tendría que llevar de acá. Listo. Ahí tengo un zafiro para entregar a alguien. Y lo de los tomates, ¿vos podés creerme que corto por un tomate? Me piden 5 y tengo 4. Y no tengo ni idea de dónde venden tomates. Y el compostador tampoco. El compostador este ya me hizo el compost. Este me va a regolear rocas por la cabeza. Pero bueno. Damas y caballeros, con Krusty tirándonos cosas por la cabeza. En el próximo vamos a tener que resolver este problema de Krusty. Hablando con todos estos. Vamos a hablar con Rosa a ver qué pasa con la misión principal con Helios. Que como vemos es la misión principal. Y todas estas, ya tengo muchas para resolver. Que vamos a ir avanzando. Tenemos para hacer un montón de cosas. Y lo de los tomates, hice todo lo que pude por los tomates. Después también quiero también lo de la granja. Quiero ver si puedo poner el pollo en la granja. Y tomates lamentablemente no voy a llegar a tenerlos listos. Porque me queda un día para los tomates. No puedo ni pasar por acá. Ah, sí puedo pasar. Y esos son los tomates, ¿no? Entonces hice los tomates. Esta cosilla también en 2 días. ¿Ven? Esta es la de mañana. ¿Ves? Esta es la de mañana. Y la de los tomates es en 2 días. Me quedé corto 2 días. ¿Lo podés creer? Qué bronca tengo. Tengo una cebolla ahí. Pero bueno. Damas y caballeros. Nos vemos la próxima. Adiós.